Ese niño no conoce el amor Ande en el callejón, ahí está ese niño sin ninguna ilusión Entendió, sin querer, que solo trabajando se puede comer ¿Por qué? Ese niño teniendo más derechos que tú que yo Ese niño no conoce el amor, no conoce el amor Ese niño no conoce el amor Al final, callejón, ahí está ese niño sin ninguna ilusión ¡Gracias!